¡Hola amigos! Tú escoges la lista de canciones de Taylor Swift Y comparas su letra con una serie ¡Taz, taz, taz! Espero que hayan entendido un poquito Y si no, les voy a dar el primer ejemplo con la primera canción ¡Pum! ¡We are never getting back together! ¡We are never getting back together! Es decir, nosotros nunca más vamos a volver, ¿entendiste? Y si lo llevamos a una serie Sería con qué serie jamás volverías a tener una relación visual Para mí en este caso sería la serie de Arrow Un ex novio me dijo como ¡Oye, bienvenidas, mamá! Y yo, ok, la empecé a ver porque a él le gustaba, ¿sí? Pero realmente me aburría un montón Y sinceramente la seguí viendo Porque ser enlazada con Flash Flash es una de mis series favoritas Para las personas que no lo sepan Lo siento amigos, nunca me aprendí esa canción Red, como su nombre lo indica en español Rojo Una serie que su contexto sea rojo Rojo vivo Y para mí, definitivamente tendría que ser Dark Devil O sea, ¿han visto la intro de Dark Devil? ¿Qué ibas a decir? Que es Devil, no Devil Pero eso es re gringo Pero hay que decirlo bien, si no, no lo digas, vieja Dark Devil Para Shake It Up tenemos Déjalo ir Déjalo pasar Sácalo de tu vida La serie que te dice Tranqui, todo va a estar bien Para mí, definitivamente es Glee Yo amo Glee Pues su contexto es claro Los perdedores Las personas que le hacían bullying en el colegio Las personas que nadie ha dado un peso por ellos ¡Bum! Se vuelven exitosos Y amigos, algún día les contaré esa historia Porque eso no pasó a mí Love Story Una historia de amor Que a veces es un poquito prohibida Y obviamente, amigos míos Yo soy súper obsesiva con el tema de Vis a Vis Y tenía que escoger a Macarena Ferreiro con Fabio Que son los protagonistas de Vis a Vis Fabio es el guardia de la cárcel Y Macarena es la presa O sea, amor prohibido ¿Dónde? Para Troubles Siempre supe que eras un problema Sería la traducción en español Un personaje malo Que tú no te resistes a amar ¡Ay, Jesus Christ! Tenía que ser Dexter Y no, amigos No estoy hablando del laboratorio de Dexter Claramente tú sabes Y estás consciente De que Dexter es una persona mala Porque, hello, es un asesino Te mites tanto en la serie que dices Entiendo por qué matas a la gente Yo te apoyo Así de grave es el asunto Sabías que era un problema desde el inicio Pero, amigos, perdóname por Stylies Que la verdad yo jamás me identifiqué con esta canción Jamás Stylies como la moda, ¿no? Entonces es una serie que nunca pasa de moda Voy a escoger a The Big Bang Theory Esta serie que ya lleva 10 temporadas La amo Me encanta, me encanta mucho y ¡mua! Una serie a la que le tienes un espacio en blanco Tengo que decir que son un montón Pero solamente voy a escoger dos Porque de verdad les estoy guardando un espacio Y quiero verlas La primera es The Returned Y la segunda es The One Hundred Pero la verdad son un montón más Sangre mala, sangre sucia Es decir, la canción habla de una persona Con la cual tú te enamoraste Y de un momento a otro dijiste como No, puede pasar contigo Y para esta ocasión tengo que decir Amigos, no me vayan a pegar Pero es The Orange is the New Black Sorry, sorry Yo estaba súper encaprichada con The Orange La amaba, la adoraba a sus personajes De hecho, todavía me gusta muchísimo El personaje de Crazy Eyes Pero cuando llegó Pisavis Como que la desbancó así de total La verdad nunca llegué a terminar la cuarta temporada Ah, yo sí Lo sé Y fue por tu culpa Lo sé O sea, según la canción de Wildest Dreams Es como un amor que tú de verdad te recuerdas Con mucha nostalgia Para llevarlo a la serie Sería una serie que tú recuerdas con mucha nostalgia Todas esas series que bajaron en Zapping son Zack y Código de Gimeras en Acciones Están Raven, Hannah Montana Buena Suerte Charly Los Hechiceros de Waverly Place Todas estas series las extraño mucho Porque ni siquiera están en Netflix, ¿bueno? Pero estoy sentiendo 22 Todo lo que será bien Si me mantendrán a ti No sé de ti, pero estoy sentiendo 22 Para esta ocasión tendremos una serie que te hace sentir más grande ¡Ey! Yo soy grande ya Voy a escoger la serie de Batman Les voy a ser sincera Y es que jamás la terminé Porque es una serie para gente grande En serio Son publicistas Están adaptadas a los años 60 Son como tan elitistas No sé qué Blah, 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 blah Amigos Y con esto terminamos este series tag Espero que les haya gustado muchísimo Lo hayan entendido Lo hayan disfrutado Si quieres ver alguna de estas series Escríbemelo abajo en los comentarios Si quieres que venga la reseña de alguna de estas series También escríbemelo aquí abajito No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales Como En todas, toditas, todas Y por supuesto Entra a Facebook Porque ahí estoy haciendo transmisiones en vivo Para que tú y yo nos hagamos preguntas Y ajá Ya tú sabes como es mami Y chao, chaito, chao Tengan lindos días